Pues la verdad es que efectivamente primero agradecer las palabras del presidente del Cabildo, agradecer la presencia del alcalde del municipio que nos alberga, pero también el comisionado de la FECANGI que está representando también a los seis municipios de la isla. Hemos tenido una jornada de trabajo de aproximadamente una hora en la que hemos podido ver todos los proyectos y el programa que han presentado ayuntamientos de Cabildo. Yo les he agradecido la apuesta decidida que han hecho por este fondo de desarrollo. Saben que a finales del año pasado hubo muchas dificultades y la posibilidad inclusive de que quedase sin recursos este fondo de desarrollo y las administraciones de Fuerteventura salieron de manera inmediata a la defensa de este programa de desarrollo porque en definitiva permitía igualar a las islas y no tener islas de primera e islas de segunda. Y yo quiero agradecerle a su presidente del Cabildo Marcial y a todos los alcaldes por el esfuerzo que hicieron y el apoyo a este programa. A partir de ahí hemos podido hablar de la apuesta en marcha. Saben que el año 2016 ya hemos decidido que era un año cero, pero claro al firmar el convenio el 30 de diciembre por todos estos retrasos pues prácticamente el año cero es el 17 y eso nos va a llevar a introducir algún tipo de modificación para darle facilidades a los ayuntamientos y al Cabildo a la hora de justificar los recursos porque el objetivo es que el dinero se quede íntegramente en la isla de Fuerteventura para poder desarrollar estos programas y en definitiva proyectar de aquí a 10 años esa isla que todos queremos. Eso ha sido más o menos con carácter general, hemos podido luego subir para ver realidades de ya cosas puestas en marcha y que van orientadas a ese modelo de desarrollo que los ayuntamientos y el Cabildo han decidido. Una energía renovable, limpia, respetuosa, sostenible, reduciendo la dependencia energética y sobre todo apostando por las nuevas tecnologías. ¿Se contemplará en estos años un muelle de corralejo con infraestructura? Bueno, eso está dentro del presupuesto, no está dentro del programa de desarrollo del FEDECAM. No debemos olvidar que de 7.300 millones de euros el Fondo de Desarrollo de Canarias representa 160, con lo cual dentro de los programas que se han presentado en este caso no está, pero eso no quita para que el Cabildo y las instituciones estén trabajando para que dentro del presupuesto de la comunidad autónoma pueda estar. Presidente, ¿cuándo veremos las primeras obras a cargo del FEDECAM? Acabamos de ver una en la azotea, con las plantas fotovoltaicas, y luego a partir de ahí, claro, son procesos de licitación complejos. Piensen que ahora mismo, tal y como está la inversión pública, a obras incluso pequeñas se presentan muchas, muchas empresas, los procesos van a ser lentos. Yo creo que después del verano empezaremos ya a cristalizar, algunos antes obviamente, pero el grueso será después del verano cuando empiecen ya las adjudicaciones y todo empiece a caminar, si va razonablemente bien.